Como lo habíamos anunciado a un inicio, pues estaremos informando que es lo que está ocurriendo con la basura, no solamente en la ciudad de La Paz, sino en varios municipios. Y para ello, hemos conversado junto al presidente de la FAM Bolivia, que nos ha informado acerca de un importante curso. Un taller que se estará desarrollando el próximo 24, 23 y 24, mejor dicho, donde se estarán abordando varios temas, entre ellos los residuos sólidos. A continuación, el informe. La FAM es la institución que aglomera los 337 municipios del país. Y el foro va a realizarse en la ciudad de Cochabamba el 23 y el 24 de mayo, es decir, la próxima semana, donde vamos a hablar justamente de un problema que tienen todos los municipios. En Bolivia, de los 337 municipios, casi 30 solo están trabajando el tema de los residuos sólidos. No todos tienen las mismas situaciones. Sin embargo, lo que se pretende es lograr una política clara para atender esta demanda. El foro pretende identificar y saber diferenciar los procesos para separar la basura y los residuos sólidos, y de esta manera, saber diferenciar de manera correcta para que se pueda adecuar a los diferentes municipios. En realidad, las realidades de cada municipio van lleno. Y eso va a hacer que cada uno identifique qué sistema puede adecuarse. Y eso es lo que pretende este foro, identificar diferentes procesos o métodos que utilizan para separar la basura, para industrializar, para generar abonos orgánicos. Empresas expertas en el tema también estarán formando parte de este foro, tanto instituciones nacionales como instituciones internacionales. Ahí tenemos la posibilidad de empresas que son expertas en el tema. Está viniendo la Universidad Nacional de México. Van a participar el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Está el Ministerio de Energía. Estamos pidiendo que esté el Ministerio de Planificación. La cooperación internacional, la cooperación suiza, está también ONU Habitat. Entonces, hay recursos, o se habla que hay recursos, de instituciones internacionales. Y lo que pretendemos es captarlos, pero previo a una cosa muy clara. Por ejemplo, de la basura, los hogares generan el 80% de la basura. El 10% lo generan los mercados. El casi 1% los hospitales. Entonces, todos esos datos tenemos que tener para establecer una política clara de atención. Sin embargo, varios municipios vienen avanzando de manera positiva en el tratamiento de la basura y de manera adecuada para que ésta sea eliminada. Por ejemplo, los municipios de Villamontes, el municipio de Villasona, de Iquipaya. También tienes el municipio de Sacaba. Entonces, han avanzado. Y esos son municipios intermedios. Ni siquiera son municipios grandes. Los grandes están más complicados. En Bolivia, el último dato del censo del INE, indica que ahí se genera por año más de un millón y medio de toneladas de basura. Pero en ciudades capitales, sin contar las ciudades intermedias. Y eso hace que Santa Cruz sea la más grande, casi 600 mil toneladas. La Paz y el Alto, los dos juntos, están llegando casi a 500 mil toneladas. Entonces, son temas que hay que discutirlos. En el municipio de Uriondo se viene trabajando de manera coordinada en el tema de educación, con diferentes instituciones y también universidades que han sido invitadas a este foro. Y de esta manera, abordar estas temáticas para luego que sean implementadas las diferentes políticas y soluciones que se den. En Uriondo, yo tengo la suerte de ser un municipio que está al lado del municipio capital de la ciudadería. Entonces, ¿qué hago? Yo contrato el servicio de MAP. El recojo de la basura, el transporte de la basura y el depósito. Es un servicio que yo contrato. Gran parte de la inversión planteamos en educación, en los niños, en los jóvenes, porque es un proceso de educación largo. Es una cadena de responsabilidades. Entonces, hemos invitado a las universidades a que sean parte de este evento y es un tema que hay que coordinarlo. Cuando son las 14 horas con 50 minutos, es momento de hacer una pausa. Y al regresar, estaremos informando acerca de diferentes operativos que también se han estado realizando a lo largo de toda esta gestión para el rescate de animales que están en peligro de extinción. Los detalles al volver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!